Pero cuando lo de Dios te apunta desde el cielo, aunque otros digan que no, el cielo dice que sí. Y hay gente que está ahí diciendo el cielo que sí, y ellos quizás creen que el cielo lo abandonó. ¿Sabe dónde estaba Eliseo? Detrás de doce yuntas de buey. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Este es tu espacio Zona Sobrenatural. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Te pedimos, si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, dale a la campanita, comparte esta palabra que va a ser edificativa para tu vida y para la vida de los demás. Hoy tenemos a un joven que trae una palabra terrible para esta audiencia. Te pido que te quede tranquilo, sentadito, sentadita para escuchar esta palabra. Vamos a dejar que se presente. Amén. Es para nosotros más que una bendición estar en esta poderosa plataforma a la cual el Señor nos ceda esta oportunidad para llegar a esta audiencia que está atenta a cada palabra que es emitida desde este lugar y que ha sido de bendiciones a muchos ministerios, muchas naciones. Creemos que este día también Dios trae una palabra de restauración, de levantamiento, de avivamiento para alguien y despertar el espíritu de alguien que está quizá en un lugar obsoleto, que se esté escondido, corriendo a su llamado, pero cuando Dios llega, despierta ese guerrero y esa guerrera del Señor. Dios mío. Desde ahí estoy sintiendo el rema del Espíritu Santo. Queremos que el varón diga su nombre para que la audiencia sepan y así pueden buscarlo, pueden seguirlo. Amén. 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 Pueden seguirlo en las redes sociales. Ya decía Facebook, su hermano Raudi Mata. Amén. Estamos ahí haciendo lo que el Señor nos ha comendado, llevar la palabra del Señor. Esa vida que sí lo necesita. Amén. Amén. Quiero decirte que este escenario es suyo. Amén. Fuego. Yo quiero pedirle si alguien ahí puede pausar el video, que lo está viendo, que lo va a ver. A ver, busque su Biblia en el libro, el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. Vamos a estar hablando la palabra poderosa que creemos que el Señor ministrará vidas y ministerios con esta palabra. Yo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por su NEM y había allí una mujer importante, sobre ella eso ahí, importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, Y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quedara en él. Amén. Damos la gracia al Señor por esa palabra. Y Padre, te damos la gracia, Señor, por tu palabra, porque ella es vida y es remanente de vida. Yo te pido que ella pueda administrar la vida de alguien, Señor, que se va a detener a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar ministrando en este momento con el tema, pídele que se quede. Es importante subrayar estos tres elementos, cama, mesa, silla y candelero. Yo quiero subrayar esos cuatro, esos cuatro puntos ahí y empezar a hablar de Eliseo, tendríamos que hablar de alguien que fue importante en la vida de Eliseo. Sí. Un hombre llamado Elías, que le dio la formación, que fue quien le dio el carácter al ministerio de Eliseo. Amén. Para que haya un Eliseo, primero tuvo que haber un Elías, un hombre que le enseñara, un hombre que lo instruyera, un hombre que conocía a quien era Dios, tenía una relación con el cielo, pero necesitaba dejar a alguien que lo sucediera. Sí. Porque todo hombre de Dios no se puede ir con la unción. No. Tiene que dejarle esa unción, esa revelación a alguien. Elías entendía que alguien tenía que sucederlo, pero quizás Elías no sabía quién estaba preparado para él poder entregarle lo que Dios le entregó a él. Hay hombres y mujeres de Dios que portan una unción fuerte, una unción fresca, y quizás están buscando a alguien a quien dejarle esa unción. Dios mío. Quizás no haya encontrado a nadie para dejarle esa unción, esa revelación que Dios ha puesto en ellos. Pero dice la Biblia que en medio de una persecución, Elías fue un hombre que vio a Dios tremendo. Él desata una palabra. Y esa palabra que Elías desató, dice que Elías habla y dice, por mi palabra no va a llover. Y dice la Biblia que Dios cerró los cielos por la palabra de este hombre de Dios. Es decir, Elías habitaba en una dimensión tan poderosa que el cielo le obedecía a lo que Elías decía. A un Dios no le había hablado. Predícalo. Porque Dios no le había hablado a Elías de que clamara, de que orara. Dios estaba viendo la impiedad de Acat. Dios estaba viendo la impiedad de Jezabel. Pero Dios nunca le habló a Elías. Usted note que aquí usted va a buscar en la Biblia. Dios nunca le habló a Elías de que clamara para que los cielos fueran cerrados. Pero Elías, dice la Biblia, que se sentía mal por lo que estaba viendo, como estaban matando a los profetas y estaban derribando los saltales. Elías se sentía mal, como lo que estaba pasando, como el pueblo le estaba dando la espalda a Dios. Y dice que Elías clama y los cielos se cierran. Es importante ver cómo Dios escucha la palabra de un hombre que está sujeto a él. Esa es la Biblia. Sí, es. En el libro de los hebreos, Elías era sujeto a pasiones. Pero ¿qué pasa? Elías era un hombre que subo gobernar esas pasiones. Amén, amén. Se dejó de erigir por el Espíritu. El Espíritu tuvo que escucharlo y los cielos se cerraron a causa de la palabra de un hombre de Dios. Pero esto le trajo problema a este hombre. Su cabeza era pedida por causa de que este hombre había dado una palabra. Hay palabras que damos a veces y creemos que es una palabra sencilla. Y está causando problemas en el mundo espiritual. Y somos perseguidos por esa palabra que dimos. Y a veces preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué este levantamiento? ¿Por qué esta guerra? Posiblemente diste una palabra que bendijo la vida de alguien. O quizás trajo problemas en la vida de alguien. Y eso te ha causado persecución. Es interesante ver que Elías le reclama a Dios que han matado a su profeta. Y que sus altares han derribado. Y que solo él, profeta de Dios, había quedado. Aleluya. Pero para sorpresa de Elías, había más profetas. Pero Elías no sabía que existían. ¿Por qué? Porque había un hombre, mayordomo del rey acá, que lo estaba escondiendo. Así es. Que tenía temor de Dios. Y decidió guardar a estos hombres y estas mujeres de Dios. Que también eran profetas. Pero Elías creía que solo él había quedado. Y ¿sabe por qué? Elías profetizó. Porque posiblemente Elías no sabía que había más gente que tenían fuego. Que había más gente que tenían revelación. Que había más gente que amaban a Dios. Pero no era el momento. Yo salí a público. Porque hay gente que Dios los tiene reservados. Ay, 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 ay. Para un momento específico. Quizás no es el momento donde Dios exhibirte. Tú estás en el momento del secreto. Donde Dios te tiene en secreto. Pero llegará tu turno. Llegará tu momento. Elías pensaba que no había más profetas. Y había más hombres de Dios. A veces nos sentimos así como Elías. Que creemos que solo nosotros portamos la revelación. Así es. Que creemos que solo nosotros somos hombres de Dios. Que creemos que solo nosotros somos mujeres de Dios. Hay más gente que tiene revelación. Y quizás más que la que tú tienes. Exacto. Así es. Hay gente que tiene más conocimiento que quizás el que tú tienes. El problema es que tú te estás viendo tú. Y tú no sabes quién está detrás del telón. Visiblemente hay un hombre que tiene revelaciones que nunca nadie ha escuchado. Que van a impactar al mundo. Pero Dios lo tiene reservado para un momento específico. Dios mío. Y a mí me llama la atención que Elías nunca consultó a Dios. Para ver si había otro hombre o otra mujer. Elías se para. Ignorando que su profecía podía afectar la vida de alguien que estaba siendo fiel a Dios. Pero como Dios ama a los hombres y mujeres que se consagran para él. Dios siempre tiene un mayordomo que va a susteditar. Dios mío. Que no pida revelación a Dios para profetizar. Porque hay gente que está profetizando. Y se está olvidando que en esa congregación donde ellos están profetizando hay gente de Dios. No todo el que está dentro de la congregación está mal. No todo el que está en ese territorio donde tú estás profetizando está mal. Hay gente que aman a Dios. Que quizás no salen. Nadie los conoce. Pero son gente que está reservado. Que tienen una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y era lo que pasaba con esto. Dice que Dios le dice. Yo he reservado 7000. Cuyas rodillas no se van a doblar delante de mal. Es decir que el que lo estaba reservando no era el mayordomo. El mayordomo solo era el canal. El canal. Para el cual Dios se estaba utilizando. Para reservar a esta gente que eran de Dios. Hay gente que está siendo sustentado. Ahora mismo donde hay gente que lo están persiguiendo. Donde hay gente que es profeta. Dice será que Dios se olvidó de mí. Nada más soy yo profeta aquí. No hay gente que es profeta. Pero Dios lo tiene escondido. Tiene escondido. Porque hay gente que quizás no tiene la misma resistencia que tú. Hay gente que quizás no tiene la misma paciencia que tú. Bienaventurado eres tú. Que puedes soportar la tentación. Así es. Bienaventurado eres tú. Que soporta la guerra. Pero hay otros que Dios entiende. Que tiene que tenerlo bajo cobertura. Porque no aguantan el nivel de guerra que tú aguantas. Sí es. Y Elías profetizó. Y esto le causó una persecución. Dice que se le buscaba Elías por tierra, por aire. Y Jehová lo escondió. Dice que Jehová lo lleva a un arroyo. El arroyo de Kerim. Y lo reserva ahí. Todo el mundo tenía sed. Pero Elías tenía un arroyo que lo sustentaba. Gloria a Dios. Porque cuando usted anda bajo la cobertura del cielo. El cielo y la tierra te tienen que sustentar. Dice que los cuervos venían y sustentaban Elías. Uno dice que era una caravana. Yo no sé qué tipo de cuervo era. Pero yo sí sé que Dios lo sustentaba. Lo interesante aquí es que el cielo lo estaba sustentando. Aunque Elías profetizó sin Dios mandarlo. Así es. Pero Dios mismo viendo la rebeldía del pueblo en aquel entonces. Hacedió y aceptó la profecía que dio Elías. Dice que Elías lo andan buscando. Y un día el mayordomo se encuentra con Elías. El hombre que estaba reservando a las mujeres. Y los hombres de Dios se encuentran con Elías. Y le dice Elías. Te hemos buscado por todos lados. Y no te hemos encontrado. Se te ha buscado por aire, por tierra. Porque la profecía de Elías había afectado a todo el mundo. Había una sequía. Tres años y los ganados se estaban muriendo. Se estaban provocando una escasez financiera. La gente estaba desesperada porque el profeta que desató la profecía volviera y profetizara de nuevo. Pero Dios lo tenía reservado. Hay gente que profetizaron, causaron un problema. Y Dios lo tiene encendido. Y la gente lo anda buscando. Y por causa de quién. Es que está este problema. Hay un Elías que profetizó y el espíritu lo tiene encendido para una hora y un día específico. Elías se esconde. Pero llega el momento en el que Elías tiene que exhibirse. Acá lo anda buscando. Y acá le dice a Elías que lo quería ver. Y dice que el mayordomo le dice, acá te quiere ver. Aleluya. Y cuando acá llega donde está Elías. Le dice, eres tú el que turba a Israel. Y Elías le dice, no, no, no. El que turba a Israel eres tú con todas tus perversidades. Y con todas tus maldades. Y dice que Elías ese día le dice, provoca, convoca a los profetas de Bajal y los profetas de Asera. Que nos vamos a ver en el Monte Carmelo. Un hombre que tiene autoridad. Un hombre que confía en lo que tiene. En su llamado. En la unción que porta. En la revelación que porta. Le dice, vamos al Monte Carmelo. Y allá el Dios que descienda primero por fuego. Ese es el Dios verdadero. Usted conoce ya la historia. Elías fue a aquel lugar. Y Elías le dijo, carámen ustedes de adelante. Porque ustedes son más. Hay una ventaja entre ustedes y mí. Porque ustedes son más. Ustedes son cuatrocientos cinco, ochocientos cincuenta profetas. Claven ustedes de adelante. Clamaron sielva. Y no sucedió nada. No sucedió nada. Su Dios no lo escuchó. Se exajaron. Hicieron toda la locura para que su Dios respondiera. Y su Dios no respondió. Por ahora le toca al hombre de Dios. Que tiene la unción. Que tiene la revelación. Dios mío amado. Que tiene una conexión con el cielo. Que sabe quién es Dios. Sin hacer mucha bulla. Que sabe quién es Dios. Sin hacer mucha propaganda. Cuando clamó a Dios. Dice que Elías hizo un clamor interno. Pero Elías dijo. No. Este altar que ustedes lo tienen ahí. Que está arruinado. Yo quiero que me le metan doce cántaros de agua. Le echaron las cuatro primero. Le echaron cuatro después. Y después le echaron cuatro más. Hasta que el agua sobreabundó. Y dice la Biblia que Elías clamó. El fuego descendió. Y el Espíritu lambrió el agua. Tanto el fuego que descendió. Y dice que desde ese día. Jezabel propuso. Que la cabeza de Elías tenía un precio. Y desde ese día. La cabeza de Elías tomó un precio. Y dice la Biblia que Elías empezó a correr. No porque le sentía miedo a Jezabel. Sino porque Elías no quería morir a mano de Jezabel. Dice que esta mujer. El libro de Apocalipsis habla claro. Dice que ella seduce a los profetas. Es decir. Llegaba un punto tal. Que Elías sabía que Jezabel estaba bajo una influencia. Era una. No era cualquier mujer. Era una sacerdotisa satánica. Era una mujer que tenía una influencia. Que podía gobernar el espíritu. El alma de cualquiera. Por eso Elías entendía. Que hay un momento específico. Para cada escenario. Y ese no es el escenario. De Elías enfrentar a Jezabel. Como hombre de Dios. Usted tiene que ser guiado por el espíritu. Elías sabía que no podía enfrentarla. Porque muchos cayeron. Y él también podía caer. Entonces cuando usted sabe. Que usted no se puede meter en un territorio. Es mejor decir. Que usted corrió. Que ahí usted murió. Y Elías prefería decir. Que él corrió. Que murió. Que fue seducido. Que también se fue. Detrás de una mujer. Que le había dado la espalda. Que había corrompido al pueblo. Elías corre. Y mientras Elías está corriendo. Dice que Elías se mete. Debajo de un enebro. Deseando morirse. Y dice que viene la voz de Dios. Mientras Elías está llorando. Y que si hay gente que está llorando. Y cree que quizá Dios lo abandonó. Que Dios lo dejó. Porque están bajo una persecución. Persecución poderosa. Y sienten que la abandonaron. Dice que vino la voz de Dios. Y el ángel le topa a Elías. Y le dice Elías. Levántate. Come y bebe. Y Elías vuelve. Y se acuesta de nuevo. Y el ángel lo vuelve. Y lo levanta. Y lo reanima. Le dice. Elías. Levántate. Come y bebe. Elías se levanta. Y dice que con lo que Elías comió sielva. Elías duró 40 días. Y 40 noches. En un desierto. Es imposible. Para una mente humana. Que un hombre pueda durar 40 días. Y 40 noches. En un desierto. Te mata el sol o te mata el frío de la noche. Te mata el frío. Pero era un hombre. Que fue el que el espíritu le dijo. Que comiera. Y que bebiera. Y que se levante de ese lugar. Porque Dios no lo quería. Llorando. Debajo de un enebro. Y Elías le dice a Dios. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? No es que eres mejor. Es que el cielo. Tenía algo contigo. Que todavía no has terminado. Hasta que el cielo no termine contigo. El cielo no te va a dejar. Dios mío. Es que quieren renegarse al llamado. A lo que Dios le dijo. Y el cielo no te va a dejar. Hasta que tú no cumplas la asignación. Que el cielo te dio aquí en la tierra. Elías se para. Y después de estar caminando 40 días y 40 noches. Ahora se mete a una cueva. Dios mío. Diciéndole a Dios. Yo no quiero ser profeta. Yo no quiero profetizar. Yo no quiero ser más profeta. Y Elías estando en la cueva. Dios viene. Y lo llama. Y le dice. Elías. ¿Qué tú haces ahí? Es decir. Ese no es el lugar. A donde Dios te ha llamado. Elías. No te esconda. No esconda lo de Dios. En ti. Así hay gente que está escondiendo. Lo de Dios. Lo que porta. La revelación que tiene. No esconda lo que tú tienes. Porque alguien lo necesita. Elías. Y ahí que Dios le dice. Elías. Levántate. Y ve. Nunca el liceo por ti. Porque Dios entendía. Que ya Elías no quería más. Pero vemos que después de ahí. Elías dura un cierto tiempo. Preparando a un liceo. A un hombre que lo va a suceder. A un muchacho. Bajo la capacitación. A un muchacho que no está desesperado. Sino que está esperando su turno. Que sabe que hay un hombre de revelación. Que él necesita lo que él tiene. Cada generación tiene su tiempo. Cada generación tiene su turno. Hay gente que anda desesperado. Hay gente que anda corriendo. Pero hay gente que sabe que hay que esperar su tiempo. Amén. Quizás para el liceo. Él no estaba en el orden para él ser profeta. Porque él ni era hijo de profeta. Ni descendía de familia de profeta. Pero cuando lo de Dios te apunta desde el cielo. Aunque otros digan que no. El cielo dice que sí. Así es. Gente que está ahí diciendo el cielo que sí. Y ellos quizás creen que el cielo lo abandonó. ¿Sabe dónde estaba el liceo? Detrás de doce yuntas de buey. Así es. Arando. En el campo. Quizás no había esperanza. Quizás había en cierto punto frustración. Porque él quizás se ponía a pensar. Me voy a morir en este lugar como un simple campesino. Dios. Detrás de doce yuntas de buey. Mira los hijos de los profetas allá. Esperando su turno. Gente que están siendo intruidos. Ahí estaban los hijos de los profetas. Gente que creían que el manto iba a caer sobre ellos. Pero aquí el manto no cedera. Así es. El manto va a caer sobre aquel que el cielo cree que está de acuerdo. O el cielo cree que está preparado para el manto caer sobre ellos. Dios mío. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ay Dios mío. Siento la presencia de Dios. Ciertamente. Y me quedaba yo analizando esa palabra. Donde decías que Elías no quería morir en manos de Jezabé. Donde muchos de los profetas murieron. Cayeron. Porque Jezabé era una mujer terriblemente manipuladora. Y era una mujer que tenía una seducción muy fuerte. Sabes que la misma palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Yo he escuchado a muchas personas hablar, predicar la palabra. Y dice Elías se acobardó. Elías le tembló los pies delante de una mujer. Elías viendo cómo Dios lo utilizó. Cómo en un momento acabó con los cuatrocientos profetas de Baales. Y con también los profetas de Acera. Y cómo la magnitud de cosas que pasó en ese momento. Y Elías de repente sale corriendo por una mujer. Bendito sea el Señor. Es que hay personas que han dicho, mira, yo mejor yo me muero en el desierto. Y no me muero en la mano de esta. Bendito sea el Señor. Es que no importa en el lugar que yo me voy a encontrar. Pero no me voy a postrar delante de la seducción del diablo. Delante de las ofertas del diablo. Aunque el diablo venga como venga. Mira, aunque me digan a mí que, oye, tú te vas a morir ahí. Tú no vas a ver nada. Prefiero morirme ahí y no irme al mundo. A morirme en la mano de Satanás. Ciertamente. Otra cosa más que me llamó la atención. Es de aquel hombre del mayodormo. De Díaz. Este hombre no era un hombre que estaba saliendo en afiche. No era un hombre que estaba predicando. No era un hombre que estaba sirviéndole al rey. Le estaba sirviendo al rey, pero era un hombre temeroso. Y cuando se encuentra con Elías, que Elías le dice, vete, presentate al rey. Y dile que Elías está aquí. Elías lo está esperando. Pero mi Señor, no haga eso. Pero tú no has escuchado lo que yo he hecho con estos profetas. Bendito sea el Señor. Es que usted lo escuchó como yo lo escondí en cueva. De cincuenta en cincuenta. ¿Y cómo ahora me voy a aparecer allá? Y después Dios, el Señor Jehová, lo va a sacar de ahí. Lo va a llevar para otro lugar. Y me puede matar mi rey. Bendito sea el Señor. Hay personas que lo único que quiere es brillar. Hay personas que lo que están en salir en grandes escenarios. Hay personas que lo que quieren es que lo inviten a predicar. Hay personas que no quieren agarrar un megáfono. Hay personas que no quieren agarrar tratado. Hay personas que quieren brillar porque es el escenario mío. Porque que no, que yo no puedo. ¿Y cómo yo voy a ir en una montaña a predicar con megáfono? No, no, no. Actía no quería brillar él. Actía estaba haciendo una asignación que Dios le puso. Y la asignación de Actía no era hacer lo que Elía estaba haciendo. La asignación era guardar a estos hombres de Dios. Para que en el momento preciso pudieran salir. Ya que Elía pensaba que era el único que quedaba. Y Dios le dijo, no, no, mi hijo, despreocúpate. Que quedas más por ahí. Yo lo tengo reservado. Bendito sea el Señor. Poderoso, poderoso. Va a dar un fluye, va a dar un Dios mío. No está bueno. Sí, porque hay gente que a veces se limitan. Porque quizás ellos no son el predicador. Quizás, porque esto es tan profundo. No todos somos predicadores. No todos son adoradores. No todos son pastores. Amén. Pero el problema es cuando tú no sabes cuál es tu asignación. A qué Dios te llamó. Entonces cometes errores porque estás caminando contrario a lo que el cielo diseñó para ti. Porque hay gente que cree que porque barra y la iglesia se siente al menos. Dios mío, predícalo. Hay gente que porque es el que está encargado de organizar la silla se siente al menos. Quizás detrás de la cámara. Aquí todos somos inimportantes. Así es. Somos un equipo. Y somos un equipo. Somos un cuerpo. Y la Biblia dice que los miembros que aparecen más insignificantes son los más importantes. Dios mío. Hay gente que está menospreciando. Diciendo, bueno, yo lo que barro la iglesia. Bueno, tú estás barriendo la iglesia hoy. Hello. Pero ese es el escalón para Dios entregarte lo nuevo que te va a entregar. Dios mío. Dios te está primero probando en eso, barriendo la iglesia. ¿Usted cree que ese mayordomo Dios no lo premió? Claro. Ese hombre estaba haciendo una pieza importante para el cielo porque estaba guardando a los profetas y lo estaba sustentando. Dios mío. Hay gente que Dios lo tiene así en la iglesia para funciones específicas. Hay gente que usted no lo ve antes en el altar, pero sus oraciones son lo que mantienen una congregación. Hay ancianitas que usted la ve allá, que nunca han cogido una oportunidad de ancianitos y son por el que el pastor está de pie, son por el que el evangelista, el profeta está de pie. Hay unciones que se meten, que no se meten por el predicador. Dios mío. Se meten por la viejita que está ahí atrás de la mano, diciéndole a Dios, use ese siervo. Aunque quizás el varón no está de acuerdo para que ese día Dios lo use, pero hay una sierva de Dios que conoce a Dios en la madrugada, que sabe que la mala la trae a la mañana, que tiene una unción poderosa, que el cielo la escucha. Yo he visto unción que cae en lugares, que no cae ni porque tú fuiste, que tú te preguntas, pero qué pasó aquí, si yo ayer ni oré y la unción se metió por alguien que está ahí. Quizás nadie lo conoce, quizás nadie sabe el guerrero que es, quizás nadie conoce la dimensión en que esa mujer en la madrugada opera, que pelea con demonios, que pelea con espíritu, que golpean la iglesia. Hay iglesias que usted la ve frondosa y usted se pregunta, wow, por esa iglesia, yo siempre la veo en Victoria, hay gente que de madrugada está clamando, gente que de madrugada está orando, que quizás no son los que toman oportunidades diarias, quizás no es el salmista, quizás no es el músico, quizás no es el diácono, quizás no es el pastor, es una ancianita, es el menospreciado de la iglesia, que sabe clamar al cielo y el cielo lo sabe escuchar. Porque cuando tú te autoconfías, te crees que te la sabe toda, y aquí no es ni que por conocimiento ni por preparación, aquí es por relación. Dios mío. Cuando usted tiene relación con el cielo, usted va a hacer cosas que otros no pueden hacer. Dios. Y yo me acuerdo que yo fui a Asua, a un lugar en Asua, y estábamos ministrando allá, yo me acuerdo que había una mujer que estaba en un estado de locura, Lorde Señor, vamos a hacer ese espacio ahí, estaba en un estado de locura, y esa mujer, cuando llegamos allá, yo me acuerdo que iba a ministrar con el tema, iba a hablar del gadareno esa noche, Lorde Señor, como Cristo libertó al gadareno, y me encuentro con una mujer, me llevan allá hacia ese lugar, una mujer que estaba crazy, estaba loca, ya se le habían ido la guagua, el motor, la patineta, todo, y cuando llegamos allá, la mujer no sabía ni cuál era su nombre, no sabía de ella nada, estaba en una casa abandonada, y cuando llegamos a esa casa que empezamos a aclamar por esa mujer, empezamos a orar, Lorde Señor, el Señor hizo un milagro en aquella mujer, y yo me sorprendí que la primera, cuando yo estoy predicando la campaña, la primera que yo veo alante, alante adorando al Señor, es la mujer que yo dejé en la casa, que estaba supuestamente loca, que oramos por ella, y de repente la mujer dice su nombre, y la mujer empieza a reconocer, una locura pasó en aquel lugar, porque cuando Dios llega al lugar, Dios llega para transformar el lugar, Dios llega para impactar aquel lugar, hay Elías así, hay hombres de Dios, que tienen unción, pero también hay mayordomos, que nadie lo conoce, que están detrás del telón, que tienen una unción, que tienen una revelación poderosa, pero nadie le da la oportunidad, que están esperando por lo menos un Elías, que reconozca que ellos son de Dios, y le digo, no, yo soy un hombre de Dios también, yo soy temeroso de Dios, si yo voy donde acá, y tú te vas, me van a matar, yo he servido bien a Dios, hay gente que ha servido bien a Dios, hay gente que temer, hay gente en campo, que nadie lo conoce, y tienen una unción reza, tienen una unción loca, están en monte, están locos en Dios, están corriendo en los montes, hay congregaciones enteras, que dependen de la unción de ese hombre, entre una montaña, metido loco, y dice, este hombre se volvió loco, bueno, se volvió loco, pero por la unción, yo me acuerdo que yo duré, dos años metió en un monte, mi madre me decía, tú te vas a volver loco en ese monte, dos años, yo sabía detrás de que ella, yo le decía, bueno, cada picada de mosquitos de esta, será un nivel de unción, a la cual Dios me va a meter a mí, es una dimensión nueva, a la que Dios me va a meter a mí nueva, yo amanecía y llovía, yo me quedaba ahí, que me cayera el agua encima, porque yo andaba detrás de algo, detrás de la unción, y cuando usted está detrás de algo, detrás de un objetivo, está detrás del cielo, a usted no le importa lo que se mueve en ese lugar, unos iban y otros se iban, dos años metido ahí, yo se viva, a las seis de la tarde para ir para la iglesia, después que se acababa el culto, agarraba mi mochila, y me iba de nuevo, a las seis de la tarde subía de nuevo, y venía, eso era una rutina, dos años metido en ese monte, tuve grandes experiencias en ese lugar, pero fui marcado en ese lugar, yo le dije a Dios, Señor, cada picada de mosquita de estos, será un nivel de unción nuevo, el cual tú me vas a entregar, Dios mío, Padre, y hay gente así, que está por ahí, que parece enómana, usted no sabe quién es ese hombre, hay gente que está por ahí, que Dios tiene que tenerlo así, escondido por ahí, pero el día que ese hombre le diga, ya llegó tu tiempo, porque hay gente que necesita lo que tú tienes, Elía estaba así, estaba en la cueva, y yo le dije, Elía, levántate, porque hay un muchacho llamado Eliseo, que cree que se va a morir, detrás de doce yenta de güey, es un muchacho que no conoce cuál es su futuro, hay gente así, que tú eres el que va a despertar el llamado de él, que tú eres el que va a despertar ese profeta, que está detrás de un tabaco de marihuana, que está en un estado de una joven que está en prostitución, y tú eres el hombre que va a despertar, Eliseo nunca pensó que Dios lo iba a llamar de la manera que lo llamó, Eliseo nunca le pasó por su mente, así hay gente que está ahora mismo delante del televisor, que está mirando este video, y quizás por su mente no ha pasado que ellos son profetas, por su mente no ha pasado que ellos son pastores, por su mente no ha pasado que ellos son los próximos misioneros, que ellos son los próximos hombres de Dios, que Dios va a exhibir, y como Eliseo así, que estaba delante de la yunta de güey, Eliseo agarró su yunta de güey, y Elía dice que Elía llega, le tira el manto, y Eliseo me imagino que pregunte, ¿qué está pasando? que en este hombre, le dicen, ese es Elía, oh, cuando digo, Elía que me tiró el manto, ¿y qué pasó con ese manto? Bueno, es que tú eres mi sucesor, tú eres el hombre, ¿cómo así? Si yo lo que sé de campo, yo lo que sé de tierra, bueno, hasta hoy llegaste a bregar con tierra, ahora te toca cumplir la asignación profética que el cielo tiene para ti, así hay gente ahí que están sentados y dicen, no, a mí Dios no me ha llamado, yo no soy nada, yo no sé hacer nada, bueno, tú no sabes hacer nada, hasta que el manto no te caiga encima, Dios mío, y dice la Biblia que cuando el manto le cayó encima, él dijo, déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y le dijo, ¿qué te he hecho yo? Despídete de tu madre, dile a la gente que ya tú te vas, dile a la gente que hasta hoy tú bregaste con bueyes, dile a la gente que hasta hoy tú eres un simple campesino, dile a la gente que ya tú eres un profeta en el barrio, y dile a la gente en el barrio que ya te vas a conocer como el hombre, como la mujer que fue marcada y destinada por el cielo para algo poderoso, cuando él fue, dice la Biblia que él no mató las dos ayuntas de bueyes, él mató las que eran de él, de las dos se agarró las dos que eran de él, porque no va a dejar su familia pobre, y dice que mató las que eran de él, porque hay gente que quiere matar a los bueyes de todo el mundo, pero no mata a los bueyes, entonces yo quería que él matara a los bueyes, hay gente que tiene que matar a los bueyes, es lo tuyo, cuando tú mates a los tuyos, nada te va a hacer volver atrás, y cuando él mató a los bueyes, digo, bueno, nada me liga para yo volver atrás, y ¿sabe qué hizo? Eliseo se fue, se despidió de su madre, se despidió de su padre, y digo, bueno, hasta hoy, búsquense a otro que haré la tierra, porque ahora voy a cumplir una asignación que el cielo me dio, que yo no conocía, porque hay gente que no conoce que el cielo está hablando de ellos, el cielo podrá estar en silencio, pero la tierra podrá estar en silencio, pero en el cielo siempre se está hablando, en el cielo siempre hay una voz, y la voz que está hablando, posiblemente ahora Dios está hablando de ti, Dios está hablando de tu matrimonio, Dios está hablando de tu esposo, Dios está hablando de tu esposa, Dios está hablando de tu hijo, que está en un estado que tú dices, Jehová, ¿y cuándo es que tú vas a llegar? Él podrá estar callado, pero la Biblia dice que cuando él habla, su voz como estruendo de muchas aguas, es decir, que todo el mundo tiene que escuchar la voz de Dios, y pasó que Eliseo acudió al llamado, y siguió Elías, si Elías se movía a la izquierda, Eliseo se movía a la izquierda, porque tenía Elías, Elías tenía algo que Eliseo quería, pero Eliseo todavía no le había comentado, que quería la unción que tenía, bueno, si este es un hombre de Dios, yo quiero lo que él tiene, aleluya, pero Eliseo no quería lo que Elías tenía, quería una doble porción, porque Eliseo no era un hombre que era conformista, tenemos una generación, que es demasiada conformista, necesitamos una generación, que no se conforme, con lo que sucedió ayer, con lo que Dios hizo con Gigi, con lo que hizo con Vigragan, con lo que está haciendo con Juan Carlos, necesitamos una generación sedienta, y apasionada por el Espíritu Santo de Dios, y fue lo que pasó con Eliseo, los hijos de los profetas, se burlaban de él, y le decía, mira, tu señor te va a hacer quitado, y él que ya tenía relación, le decía, bueno, ya hace rato que yo sé, cállese la boca, que hace rato que yo sé eso, porque cuando usted tiene relación, la gente va a venir a confirmarle, lo que ya Dios le habló en el secreto, el verdadero hombre de Dios, antes del profeta venir, ya lo sabe, claro, porque usted lo que viene a recibir, una confirmación del profeta, de lo que Dios habló, Eliseo se movía donde quiera que Elías iba, Elías lo llevó a varios lugares, que tenían varios significados proféticos, lo llevó a Betel, usted sabe lo que pasó en Betel, algo poderoso, lo llevó a Jericó, y lo llevó al Jordán, tres lugares, bien proféticos, usted llevará a alguien que tiene los proféticos, a lugares proféticos, para despertar los proféticos de Dios, porque hay escenario, hay territorio, cuando usted empieza, le despierta lo de Dios que hay en usted, y cuando eso se despierta, entonces usted entra a la dimensión, verdaderamente, a la que Dios lo quiere, cuando él lo lleva a Betel, era para despertar, lo que había dentro de ese hombre, era diciéndole, bueno, en Betel hubo un hombre, que un día vio una escalera, Santo Dios, que vio ángeles que descendían, que andaba corriendo, pero en medio de esa persecución, se encontró con Dios, se durmió, y lo menos que él pensaba, que en esa tierra, en Aram, Dios estaba ahí, y dice la Biblia que, él lo lleva ahí, para decirle, quizá contarle la historia de Jacob, como Jacob tuvo el encuentro con el cielo, que veía la escalera, que ángeles descendían, que ángeles bajaban, es decir, él despertando los proféticos, que está recientemente, entrando en el ministerio, y se necesita que el hombre entre, cuando él le dijo lo que pasó ahí, imagino que el hombre dijo, wow, y ahora lo lleva a Jericó, y cuando le cuenta lo que pasó en Jericó, como un hombre llamado Josué, loco en Dios, yo le dije, aquí no se va a utilizar espada, aquí lo único que va a funcionar, aquí es la adoración, porque hay lugares, que usted no tiene que levantar espada, hay lugares, que lo único que va a hacer efecto, es la adoración, a usted que está mirando, y usted está pensando, bueno, y qué guerra que voy a hacer, hoy voy a orar, no, hoy tú te toca adorar, cuando usted adora, algo sucede, el cielo y la tierra, hacen conexión, y dice la Biblia, que los muros de Jericó, no cayeron con espada, no cayeron con lanza, cayeron con adoración, y qué representan los muros de Jericó, limitación, pero cuando usted adora, no existe limitación, Dios mío padre, y ahora, el profeta Elías, lo lleva a un lugar, bien profético, al Jordán, y cuando lo lleva al Jordán, dice que se quite el manto, y golpea las aguas, y cuando Eliseo ve esto, dice, wow, pero este hombre camina, en una dimensión poderosa, los hijos de los profetas, se quedan del ego, que hace rato, le están diciendo, tu señor, va a ser quitado, pero ya él lo sabía, cuando los hijos de los profetas, lo ven y dicen, este hombre está loco, abrió el mar, abrió el río Jordán, y cuando pasaron en seco, pasaron de aquel lado, Eliseo le dice, Elías, Eliseo le dice, Eliseo, pídeme lo que quiere, que se te dé, y de esa manera, ¿qué le pide Eliseo? Una doble porción del espíritu, y sabe que Elías le digo, cosa difícil, ha pedido, pero si me ves, cuando yo sea quitado de ti, te será hecho, y dice la Biblia, que le fue quitado, su señor, de repente vino un tolbellino, pero Elías se llevaba el manto, cielo, comía, desátalo, desátalo, se quieren llevar el manto, sabiendo que hay gente, que está sufriendo por ese manto, que no te lleve el manto, pero para sorpresa de Elías, Elías se llevaba el manto, pero el tolbellino, se lo tumbó, y sabe donde cayó en el suelo, y Eliseo le digo, bueno, esto es simbólico, voy a hacer algo simbólico, dice que lo rompió, en dos pedazos, lo cortó en dos pedazos, y digo, bueno, esto representa la doble unción, y sabe que Eliseo digo, bueno, yo voy a probar ahora, si es verdad que tengo la unción, que me dijeron, que me iban a entregar, y golpeó, sabe si algo, no sucedió nada, y golpeó de nuevo, y no sucedió nada, y sabe que dijo, cuando él dijo, donde está el Dios de Elías, entonces, las aguas se abrieron, porque el problema no era Elías, él lo estaba golpeando en el nombre de Elías, no es en el nombre del pastor, no es en el nombre de Juan Carlos, no es en el nombre de Gilles, es en el nombre del Espíritu de Dios, cuando él dijo, donde está el Dios que Elías clamaba, entonces las aguas se abrieron, hay gente que van a empezar a hacer cosas, cuando entiendan, que no es el hombre de Dios, que es el Dios que está en el cielo, es simplemente ser el canal, el cual Dios se está utilizando, para mostrar su gloria, no es que usted no le rinda honra a un hombre de Dios, pero usted tiene que entender, que esa unción viene del cielo, y que la misma unción que él tiene, el cielo está dispuesto a dártela a ti, pero tiene que pagar por esa unción, Dios mío, y dice que cuando se le ha quitado, ahora Eliseo está cumpliendo su comisión, pero pasó un proceso, que es lo que los ministerios no quieren pasar, un proceso de preparación, nadie quiere aguantar el proceso, la gente quiere volar escalón, la gente quiere andar en ascensor, nadie quiere andar en escalera, y Eliseo tenía que pagar un tiempo por escalera, y aguantó su tiempo, pero el cielo lo estaba llamando, y cuando de repente Eliseo empieza a caminar, y empieza a andar, llega un día a Sunen, y cuando llega a Sunen, encuentra una mujer importante, y esta mujer importante, se da cuenta de la unción, que anda con Eliseo, se da cuenta de la revelación, que este hombre tiene, que siempre que pase, este hombre anda como con un perfume raro, que siempre que pase, el ambiente cambia, y hay gente que llega a tu casa, que cuando llega, lo que trae el problema, pero hay otros que cuando llegan, el ambiente cambia, es transformado, ellos no te van a hablar, de que Juana cayó, de que fulano convirtió un pecado, trae una noticia nueva, hay gente que siempre, usted tiene que poner un sistema de cámara, en su casa, que cuando vayan llegando, usted cerra la puerta, y por mí, yo no estoy en casa, vuelvo mañana, gente que lo que van a llevarte el problema, sabe que, cuando tú te sientas, a escuchar a alguien, que solo va a criticar, usted lo que se va a traer el problema, en su casa, y va a haber un ambiente de guerra, yo siento guerra, que tú lo que recibes, gente que lo que van a llevar, a llevar soluciones, porque tú me dices, si él va a morar, y porque no, yo voy a morar, pero siempre quieren estar contando, no, yo te voy a contar algo, porque tú eres mi amiga, y yo le decía en una congregación, hace días, que siempre hay un amigo, que tiene un mejor amigo, y hay otro mejor amigo, que tiene otro mejor amigo, y empiezan, y destruyen iglesias, destruyen congregaciones, porque, porque no tienen espíritu de restauración, pero esta mujer entendió, que este hombre, siempre que pasaba por ahí, lo que había era solución, como que un ambiente de bendición entraba, como que un ambiente de gloria entraba, que ella nunca veía revelación, y cuando el hombre llegaba, veía revelación, y dijo no, este hombre hay que prepararle un cuarto, porque si hay beneficio, cuando él pasa, imagínate que se quede, que será dentro, imagínate que el profeta se quede, si hay beneficio cuando pasa, yo me imagino, si el profeta se queda aquí, es por eso el tema, pídele que se quede, sienten un fuego, cuando el espíritu pasa, yo siento algo especial, yo tenía tiempo, que no sentía eso, tú lo sentiste, pero si él se queda dentro de ti, una locura impresionante, pasa en el trabajo, una locura impresionante, pasa en tu casa, los vecinos tendrán que decir, algo está sucediendo, en la casa de la vecina, hay una locura, siento como ruido, siento como muchas voces, yo me acuerdo, lo que un día, yo estaba ministrando, estaba preparando un mensaje, donde mi madre, estaba en el cuarto, y mientras yo estaba predicando, porque hay un momento, unción, cuando usted es nuevo, usted le predica la sábana, le predica la almohada, le predica el baño, los espíritus, ministra la almohada, ministra la sábana, y yo estaba prendido en un fuego, de repente llega un hombre, y dice, ¿qué es lo que hay en esta casa, que yo siento como una unción, siento como una gloria, y mi madre le dice, lo que pasa es que mi hijo, está ahí preparando el mensaje, y le tengo a predicar en la noche, hay dimensiones así hermano, cuando usted va a predicar, cuando usted lo quiera hacer bien, usted se prepara, usted tiene un momento de preparación, y Eliseo estaba así, llega a esta casa, y la mujer le dice, hay algo que este hombre tiene, hay gente que reconoce, lo que tú tienes, hay gente que sabe, el manto que tú tienes, hay gente que sabe la unción, y ellos quieren, que tú te quedes en su casa, hay lugares donde usted va, que la gente no quiere, que usted te vaya, pero quedaste por tres semanas más, porque ellos saben, que el hombre que está pasando ahora, no es el mismo que pasó ayer, que dejó un problema, pero cuando tú llegaste, los problemas se solucionaron, y cuando el profeta llega, de repente la mujer, dice que le pone una cama, que simboliza la cama, la cama simboliza descanso, la mujer le pone una silla, la silla, aleluya, simboliza también, la estabilidad, de un hombre de Dios, la mujer le estaba poniendo, algo simbólico, de repente le mete una mesa, la mesa simboliza, la sabiduría, diciéndole al varón de Dios, ahí donde tú te vas, te vas a acostar, te vas a sentar, pero también va a escurrir, conocimiento, pero también le pone un candelero, el candelero representa la luz, representa la iglesia, representa usted y yo, la gloria del Señor, representa la sabiduría, el misterio de Dios, porque en la oscuridad, usted no puede ver nada, pero cuando llega la luz, como que todo queda revelado, la ciencia de Dios, la gloria del Señor, y el profeta entra, se siente tan cómodo, en el lugar, que le dice a su grado, y pregúntale a la mujer, que es lo que ella quiere, que hagamos por ella, porque ella nos ha tratado tan bien, que yo quiero hacer algo por ella, me sentí cómodo, en este lugar, hay lugares que usted llega así, y usted dice, yo me sentí cómodo, en este lugar, yo me acuerdo, que fui manado a un lugar, y nos trataron tan bien, en ese lugar, nos trataron tan cómodos, que cuando entramos, había un señor, que era ciego, no podía ver, y estaba inválido, en esa casa, me acuerdo que andaba, con un ministro, llamado Rolando Metivier, Metivier, gloria del Señor, le llaman Giovanni Candela, gloria del Señor, y estábamos en ese lugar, y mientras estábamos ahí, él le dijo, nosotros no nos podemos ir de aquí, sin bendecir a esta gente, esta gente, nos han tratado bien, y empezamos a orar por ese hombre, que estaba inválido, pero que tampoco veía, y si él le hicimos la primera oración, y pregúntenos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pasó nada, y sabe si él le hicimos la segunda oración, y pregúntenos nosotros, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pasó nada, pero cuando usted tiene algo, y usted quiere que Dios haga algo, quiere bendecir a alguien, por la manera que lo trató, usted vuelve y clama de nuevo, la fe usted no vio, ¿sabe qué pasó? oramos la tercera vez, ¿sabe qué pasó? no pasó nada, oramos la cuarta, y de repente el hombre dice, bueno yo veo saco, veo un saco aquí, veo un saco aquí, veo otro aquí, como nosotros lo que no queríamos, era saco, queríamos que el hombre viera, empezamos y hicimos la quinta oración, y cuando hicimos la quinta oración, el hombre dijo, yo veo y salió corriendo, el hombre que estaba inválido, ahora está corriendo, se fue una locura en esa casa, y ¿sabe qué pasó? el hombre dijo, en la noche a mí nadie me agarra, yo voy para la campaña, y aquel hombre fue solo a la campaña, hermano, eso fue un copellito, una locura, se metió en esa casa, yo recuerdo que fuimos a esa campaña, hermano, es poderoso lo que Dios hizo en ese tiempo, es que cuando usted lleva a un lugar, Dios lo llega para bendecir ese lugar, usted no llega simplemente por llegar, el profeta llegó, y digo, pregúntale a ella, ¿qué quiere que hagamos? y el profeta, y le preguntan, ¿qué hacemos por ti? hablamos por ti al rey, y le dicen, no, yo habito en medio de mi pueblo, es decir, yo soy una mujer que conoce al rey, si quiero hablar con el rey, hablo, si quiero hablar con el general, hablo, y dice que el profeta, le dice, pregúntale a ella, ¿qué quiere que hagamos? y mira en la casa, mira a ver si le hace falta una silla, un comedor, mira a ver si le hace falta un aire, mira a ver que es lo que le hace falta a la mujer, vamos a hacer algo por ella, no nos podemos ir sin bendecir a esta mujer, que no ha tratado tan bien, no ha dejado entrar a su casa, solo por la unción que tenemos, si es, aleluya, y dice la biblia que Jessy mira a la izquierda, lo ve bien bendecido, bien poros, pero, pero Jessy dice, hay un vacío existencial aquí, porque esta gente tan económicamente bien, tan bendecido espiritual, pero no tienen hijo, hay familias enteras, siervas, que viven bien, están cómodos, pero no tienen hijo, hay mujeres estériles ahí, pidiéndole a Dios, que Dios abra su vientre, santo Dios, que está estéril, que ha pasado tiempo orando, tienen gente que se han ido a los mejores médicos, y no han podido, no han visto nada, yo me acuerdo que nosotros entramos a una congregación, había una muchacha, mi hermano vio al Quisena de Olio, fuimos a una congregación, había una muchacha que no podía concebir, y oramos, la muchacha cayó por tierra, a los años nos dimos cuenta que tenía cinco muchachos, es decir, tú crees que la oración no hizo nada, pero la oración no cae vacía, la oración hace su efecto, cuando tú estás bajo la mano poderosa del cielo, dice que el profeta, digo bueno, y así le dice, lo que hace falta aquí es un muchacho, que corra, que rompa, que rompa algo aquí, que rompa los lujos que hay en esta casa, aquí todo está bien, pero hace falta un grito, cuando el profeta dice, llámala, y dile que se pare en la puerta, y sabe que el profeta le dijo, el año que viene, para este tiempo, vas a tener un hijo, la mujer le dice, bueno, hay un problema profeta, aquí somos, somos viejos y somos estériles, hay un pequeñito problema, y el profeta le digo, bueno, para el año que viene, vas a abrazar a un muchacho, y dice la Biblia que se cumplió, al año que viene la palabra, que el profeta dio, sabe por qué, porque el profeta se quedó, cuando la unción se queda en tu casa, suceden cosas sobrenaturales, cuando la unción se queda en tu casa, tu matrimonio se restaura, cuando la unción se queda en tu casa, tu hijo es libertado, tu hijo es cambiado, tu familia es restaurada, yo no sé de las familias que tú puedas venir, pero cuando la unción se mete, rompe maldiciones generacionales, mire, yo vengo de una familia, hermano, una familia, terrible, una familia, que hicieron un pacto, de tiempo en tiempo, se manifiestan demonios, y los demonios, los que reclaman, y dicen que no, que los nietos son de ellos, eso es lo que dicen los demonios, pero cuando hay un hombre de Dios, dentro de la familia, los pactos generacionales, se rompen, se rompen toda maldición, lo que pasó con mi abuela, la ciencia humana, no lo puedo describir, una anciana con 96 años, inválida, cuando esos espíritus venían sobre ella, se paraba, y no había hombre humano, que pudiera agarrarla, la mujer la estrellaba a cualquiera, se paraba y corría, cuando estaba endemoniada, porque cuando los demonios poseen un cuerpo, no importa el estado que ese cuerpo esté, los demonios lo suspenden, lo levantan, y eso pasaba con mi abuela, mi madre me decía, yo no sé lo que pasa, gloria del Señor, ella no puede caminar, y cuando los demonios vienen, ella se pone de pie, Dios mío, santo, gloria del Señor, y esto me sorprende, el profeta da la palabra, decreta la palabra, y la palabra se cumple, pero pasa algo, dice que un día, el niño, va al campo, y está con el padre, y de repente, el niño se pone la mano en la cabeza, Dios, y empieza a llorar, porque la cabeza, le estaba doliendo, yo no sé si le dio un derrame cerebral, que le pasó, pero, algunos dicen que fue, que le dio algo en la cabeza, un sangrado, que provocó que todo su cerebro, fuera afectado, pero dice la Biblia, que el niño, se lo llevaron a la madre, y a la madre, el niño se le murió, ¿sabe dónde? en la rodilla, Dios mío, porque la mujer que conoce a Dios, resuelve todo con la rodilla, sierva, el que conoce a Dios, no, no, no marca un número, para resolver su problema, una llamada afuera, no puede resolver tu problema, tus rodillas, moverán el cielo, y moverán la tierra, ¿sabe qué pasó? el niño se murió, santo, amén, amén, segunda parte, bendito es el Señor, ¿sabe algo? yo quiero salir corriendo de aquí, hay una presencia cuqui terrible, esto está terrible aquí, y rápidamente, vamos a entrar en esta segunda parte, porque este pleito va, eso no se puede quedar ahí, así que suscríbete, dale me gusta, comparte con tus amigos, esta es tu zona sobrenatural, estuvo contigo tu hermana y amiga, Yesenia Castillo, y el varón, Raúl Vimato, y esto ha sido, Excelencia Cristiana, Zona Sobrenatural, Shalom.